Pero fue una época que duró su año igual, porque me imagino, o era algo que se arrastraba desde Argentina, esto como de no... Me acuerdo de haber leído una publicación hace poco en Instagram que decías como recién, hoy a mis 43 años me siento bien con mi cuerpo. Sí, por eso mismo decidí con las redes sociales, que se volvió un medio muy potente, poder ser honesta y decir me cansé, me cansé de la dieta, me cansé de ocultar mi celulitis, me cansé de vivir, de perderme eventos al aire libre porque me veía más anchita que el resto, amo quien soy hoy, amo mi cuerpo, amo mis curvas, estoy súper orgullosa del cuerpo que heredé que me dio a mi familia, llegué en un minuto a reprocharle a mi papá, ¿por qué salía a vos? le decía, o sea, hoy lo tuviera mi papá al lado y le pediría perdón por esas palabras, porque estoy muy orgullosa de quién soy, tanto por fuera como por dentro entonces con las redes sociales, que se volvió medio muy potente, decidí hacer esta expectativa en realidad porque siento que hoy hay una presión tan alta por tener esta expectativa de los filtros de Instagram de lo que consumimos, de una Kardashian, de una J-Lo que con 50 años parte de la tierra y que siento que no todas las mujeres a lo mejor han evolucionado en trabajar sus inseguridades como yo que a lo mejor yo la prendí a las patadas y por eso evolucioné y lo logré pero hay muchas que he estado ahí, están en la búsqueda y hay muchas chicas jóvenes que son víctimas de estas imágenes y que no está bueno entonces yo tengo hoy la voz para a través de mis redes decir chicas, esta es la expectativa pero esta es tu realidad y esta es homo y está todo bien y no pasa nada y de eso, poder hacerlo desde el humor que es mi idioma yo encontré que era un lugar muy lindo para expresarme y a la gente le ha gustado ha generado comunidad igual ha generado comunidad, sí, y eso está bueno queo ver